Salamanca Salamanca tiene su propio espacio en la Feria Internacional de Turismo 2014 en Madrid, una oportunidad donde captar turistas y poder promocionarse. El alcalde, Alfonso Fernández Mañeco, ha estado presente en este espacio de intercambio. Venimos a la Feria de Turismo Fitur, que es una de las ferias más importantes a nivel mundial. Además queremos aprovechar los 200.000 visitantes que vienen a esta feria, fundamentalmente profesionales, aunque no solo para hacer una promoción de lo que tiene la ciudad de Salamanca. Queremos promocionar nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Junto a otros representantes de 16 ciudades, el regidor ha firmado un convenio de adhesión a las Huellas de Teresa para el desarrollo de rutas turísticas, culturales y de peregrinación en relación con Santa Teresa de Jesús, que serán una oportunidad para promocionar Salamanca como la ciudad que ilumina a la Santa. Lo que vamos a hacer son rutas urbanas para que todos los peregrinos que accedan a la ciudad de Salamanca tengan la oportunidad de visitar los lugares donde estuvo Santa Teresa, el Convento de los Dominicos, el propio convento que fundó ella, la casa donde estuvo alojada, la Universidad de Salamanca con la que tuvo tanta vinculación. 2015 será el año de Santa Teresa de Jesús y Salamanca recordará la figura de una mujer adelantada a su tiempo.